Música Buenas noches chicas y chicos Esta noche voy a hacer una receta Una receta Una receta Hostia De pimientos rellenos Ahí a la parrilla Que ya tengo el fuego prendido Esta receta se la copie a mi compatriota Que tiene un canal que se llama Cocina and Rock and Roll Tiene pequeños cortos videos Y muy buenos videos Pásense por el canal Que no le he dicho nada Que le robaba la receta Ya se lo comentaré Y le voy a copiar la receta Lo que vamos a hacer aquí Lo primero de todo Dos hermosos pimientos Y lo que hay que hacer aquí Hay dos maneras O cortarlos Aquí al medio Como lo voy a hacer yo Y así quedan dos mitades O como hace él Sacarle la tapita de arriba Y así queda más cantidad Luego la tapita de arriba Se puede utilizar En alguna otra cosa Luego lleva queso rallado Le voy a poner jamoncito Le voy a poner a coral Que quiere también jamoncito Este curado Lleva sal Por supuesto Pimienta Le vamos a poner orégano Que nos gustan los dos Y arriba para completar Un huevito Y luego ya les voy a ir mostrando Como Como lo vamos haciendo Vamos a cortarlo al medio Yo te corto algo en el medio Para que quede el hueco Para poner Los condimentos Esto Esto no lo sacamos Que no se va a desmontar Lo sacamos luego Con este Ya cocido Lo que hacemos aquí Es limpiarle todo Estas cosas Lo blanquito Y ya se lo sacamos Y ahí ya queda una buena base Para rellenar Yo también lo sacamos Las semillas de acá adentro Cuidado de no De no agujerearlo Ahí queda Bien Y así se hacen Los tres Los cuatro astrozoídos Son dos pimientos Morrones Como decimos En la Argentina Con paciencia Y buena letra Ahí va Dejamos todo esto Lo dejamos así Ahora lo que hay que hacer Voy a buscar la parrilla Ya hay un poquito de brasa Tenía un palo Yo por aquí Vamos a ponerle un poquito de brasa Esto que vaya despacito Pero no hay ninguna pulga Así Así Un poquito de brasa Así Y Los ponemos Hay que limpiar el otro Por supuesto Pero para que vean ustedes Con la parte esta Para abajo Ahí Que se cocinen un poquito Ahí No sé que tardará Diez quito Un minuto Ustedes lo van viendo Hasta que estén blanditos Mientras tanto Hacemos el otro también El mismo sistema Cortamos en el medio Y se hace lo mismo Que el otro Ya podés cortar ya ¿No? No Sigue Sí Joder Ya lo vieron Bueno Acá seguimos Ya están Hay que darlos vuelta Y colorcito Que colorcito que tienen Vamos a tratar de acomodarlos así Más o menos Que esto quema Así Vamos a tratar de acomodarlos así Porque luego Hay un secreto Para esto Bien Empecemos Vamos a poner Jamoncito Este que le gusta Coral Este que le gusta coral Vamos a ponerlo en el otro Y ya está Y ya está Y ya está Me está matando el humo Yo no sé por qué El humo siempre va Para el alajador Aunque esté El viento en contra Un poquito Un poquito de queso Un poquito Un poquito Ahí está Un poquito de sal No le eches mucha Acuérdate que lleva Jamón serrano Que suelta Suelta sal Hijo Bueno Mienta Y le echamos un poquito Un poquito de orégano Dormiendo Ahora Yo los huevitos A ver Ahí está Uno Ponemos el otro Otro huevito por aquí Ahí va Y al otro Ahí estamos Muy bien Ahora lo que hay que hacer aquí Es ponerle Ya he comprado A todos los chinos hoy Nosotros le decimos esto Una batea Pero una fuente Algo Y se cubre Ahí estamos Este es para que le haga el efecto Horno Y se deja con brasa ahí abajo Que se cocine Esto luego dentro de Cinco o diez minutos Lo fijamos como va Y a correr Ya le mostraré como va luego Por el momento es todo Esto Que no me queme A mí también Si eso no me queme Eso Va bien Va bien Todavía le falta Pero esto está cocinando Perfecto Todavía le falta Pero vamos bien Vamos muy bien Y luego uno lo puede rellenar Con lo que uno quiere Puedo poner chorizo Salchicha Morcilla Eh Pudé patata Pudé calabaza Vamos Mil maneras Esto lo hagamos así Ahí está Le agrego un poquito De brasa ahora Pero primero hay que Comprobar la patata A ver A ver si esta patata Ve como anda Bien Lo he dicho Listo Esta patata Ya está cocida Dejamos que se enfríe Vamos a meterme A bracita Acá abajo Acá hay buena brasa Y dejamos que se siga Cocinando Que va Viento en popa Muy bien Ahí dejamos Vamos a sacar Esto que ya tiene que estar Pues si Ya está Perfecto Huevito de viento Bien hecho Como le gusta Coral Tostadito A ver aquí Como Que no se me caiga Las pistas A lo mejor No Con dos Tienes Ahí va Uno Dos Tres Y esto Y esto Lo ponemos por acá Arriba También Cuatro Bárbaro Y acá tenemos Las patatitas También Que hemos hecho Y los pimientitos Espectacular Que hambre Vamos a ver Esto Esto está caliente Como negra en baile Como si vamos a hacer Una argentina Caliente Pero muy bueno Hay que dejarlo sinfrío Un poquito Así que Dejarlo sinfrío Un poquito Esto Comer las patatitas Esto Podría comer Con 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 Y al lado El Fogito Así que Chicos Y chicas Por supuesto Esto es Todo Que pasen Muy buena Noche Espero Como se le llama No haber dado Mucha envidia Y si lo he dado Lo siento mucho Pero esta es Nuestra cena De Coral Y Mía Así que Chicos Chicas Chau 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 Gracias por ver el video.